¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar agua de coco. Los ingredientes que vamos a necesitar son 1 taza de ralladura de coco 1 taza de leche condensada 1 taza de azúcar 1 poco de canela molida al gusto y 2 litros de agua. Lo que vamos a hacer en el vaso de la licuadora vamos a poner un poco de agua. Y aquí vamos a poner la ralladura de coco, el azúcar, la leche condensada y canela al gusto. Y lo vamos a licuar muy bien. Como por un minuto queda perfectamente. Ya que lo licuamos perfectamente, vamos a poner en una jarra con hielo la mezcla y rellenamos con más agua. Esta agua no es necesario colarla porque la textura del coco es agradable a la hora de tomarla. Ya que la tenemos así, la mezclamos y para darle un toque especial le puedes agregar una cucharadita de extracto de vainilla. Esta es opcional. y la mezclamos. Y listo. Ya está lista el agua de coco. y la mezclamos. Ya está lista el agua de coco.